Tras la inconformidad de sectores en Orizaba debido a la colocación de reguiletes por el cobro de uso de baños en Palacio Municipal, este día un grupo de personas se manifestaron a las afueras de Palacio Municipal, en donde están exigiendo el que se quite los reguiletes. Personas con discapacidad también mostraron su inconformidad, pues no puede ingresar una silla de ruedas. Cobrarle a una persona que a veces viene con lo justo para pagar multas, para pagar permisos, y todavía si viene con su familia y su familia quiere pasar al baño, tiene que entrarle. Los inconformes solicitaron a las autoridades municipales el que se pueda quitar los reguiletes de los baños, pues está afectando su economía y no hay libre tránsito. Antonio García, RTV, más noticias.